a ver me voy a meter hasta la cocina vamos a ir con estas runes con mundo vale sobre la marcha sinceramente parece una tontería pero está muy bien con mundo vale digamos que cuando ya se hacían acumulaciones me des un basicazo y encima reduces la velocidad de movimiento lo cual está muy bien joder me pica el ojo coño bueno aumenta la velocidad de movimiento que yo y bueno esto para hacer mucho daño la leyenda tenacidad por el tema del cc esto para cuando tenemos poca vida hacemos más daño calzado mágico para correr más y las otras pues cuando ralentizamos con las qs hacemos más daño no si no me equivoco vale corres más cuando el enemigo está ralentizado vale eso me olvidó es que me estaba rejascando el puto ojo coño me pica es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con doctor mundo jungla que nos han pedido los subs y pues nada vas a jugar lo que está bastante roto vamos a ir con un cuchillo ambar porque el otro es para ralentizar y sinceramente para que ralentizar está bien para ralentizar siempre y cuando el equipo enemigo tiene un tenga mucha movilidad y ya su tiene movilidad bueno ya exalta con la q y tal pero en si el equipo mis fortuna tiene ningún salto cartús se mueve menos que yo que se en ami pues bueno da un poco de movilidad y demás pero poco más sinceramente yo creo que es mejor el smile rojo y pues nada chavales voy a quitarle marcas de esto voy a poner el de la q yo creo para saber el rango vale a ver con mundo pues como la mundo me hace más desgracia el co de puta este creo que tendría que haber empezado en el red pero bueno ya es tarde va da igual sinceramente con mundo se puede jugar se puede empezar por el blue no pasa nada eres creador de giant? si soy de giant creator es un placer por cierto sablito y pues nada vamos a darle el cielo con una pasiva al mundo es que te regenera mazo de vida vale y la q pues digamos que lanzas un hacha ralentizas pero te quitas vida este personaje no gasta mala pero si gasta vida con las habilidades que tiene nos ponemos la q la w que diga la w además de aumentarnos la resistencia al cc quema el enemigo a todos los enemigos que estén circundantes así que yo os aconsejo quitarlos lo justo cuando el enemigo vaya a morir cuando le quede un básico pues te lo quitas justo y ya le das un básico pasará una tontería pero se nota va a saltar una poti ver que no un poquito de vida las curvas vamos a darle al grande porque porque la w hace daño en ar y como veis al final mueren los tres pollos a la vez los tres pollos que digan los tres lobos así que es más worth la puta es que de mundo es eso que es mejor entrar por línea por línea por laterales lo bueno de mundo es que nos ponemos a hacer los picucheros en 0, por la maldita w es que mirad la de daño que va haciendo el cabrón eh toma chuparla así que es verdad que ahora estoy un poco jodido pero tenemos el smite en 20 segundos así que me gustaría hacerme el red pero no sé si era top vamos a hacernos el red aunque no tenemos el smite y esa no me gusta por cierto la E digamos que maximiza un basicazo el primer básico mete un basicazo a la hostia y luego pues bueno tus básicos hacen bastante daño y encima tiene resistencia mágica adicional que se me olvidó deciroslo ostias ostias he tirado el smite pero me ha asustado digo un básico más y me mata bueno ahí la he hecho bastante bien Renekton vale Jax no tiene flash eso me gusta no creo que tenga ostias joder susto me ha dado coño la puta parca vale a ver cuidado ahí que esta cartus nada yo lo que puedo hacer aquí es ir farmeando el bicho de rio me da que es ya de cartus vale ha puesto el guarda ahí por cierto hay una cancelación de animación después del básico que es usar la E vale cuidado con cartus cuidadito con cartus que la gente lo subestima pero hijo de puta toca las cuelas a tres manos eh vale se ha hecho el bicho de rio de bot de top y me gustaría hacerme el de bot sinceramente más que nada porque el bicho de rio además de regenerar el tema hace vida y eso tengo mucha experiencia y ahora me gustaría hacérmelo porque sé que él se ha hecho el de top así que al menos yo debería de poder hacerme este os aconsejo dar un básico y luego lanzar la E vale así cancelas el la animación ves hace básico E y das como ahí está perfecta no maximizamos la E la W que diga que es el daño continuado me podría ir a mid pero es que no sé si tiene summoners o no es que si tiene summoners y Diana no te llama nada es que entonces para que pingueas tío y no sé si está bueno viene pike con pike si puedo tendrá un guarda aquí me la suda si viene pike que me espere solo a mí y de repente aparecer yo ahí de la nada guau ahí está vamos ralentizando pensad que tenemos el red vale así que los básicos son muy importantes bueno os lo dije si tiene el flash se va a escapar y ya está yo ese pike me habría guardado la E con algún flash y tal pero bueno no me da nada ya ya pero pues que pingueas entonces vale vamos a poner mis fortune es free kill yo creo a por el que pilla si pilla a alguien claro si pilla muere vale no sé yo ahí habría intentado pillar a alguien pero bueno no me da tiempo de romperlo no fuck que pilla de tiempo tío esto de hacer un doble ganke y que salga mal el doble gankeo es perdida de tiempo bestial pero bestial así que nada lo que os decía vale con la W tenéis más tenacidad o sea si más aguanta la stun a ralentizado y demás así que no os quitéis la W por el simple hecho de no hacer daño porque es mientras está activa si no no y luego esto pues bueno hace daño dependiendo de la vida vale y la pasiva recibir daño mágico o pagar un costo de vida porque porque hace el texto así eh de mundo una acumulación resistencia mágica en un 3% digamos que contra el gilipollas del otro nos viene bastante bien y evidentemente vamos a por la gira de fuego de puto canteo y más con mundo pero como siempre os digo pillas un ping siempre si que es verdad que tenia que haber dejado mid y tenia que haber dejado bot ir a top pero bueno el trick esta up lo único que la presión en bot es bastante grande así que no se si se lo están haciendo carthus carthus es un personaje de africa farm así que hay que tener cuidadito me faltan dos smite para conseguir la mejora vale no tiene esto guardeado ok el trick al menos no lo tiene guardeado y esto a mi que tampoco ok me dan ganas de hacerme no me voy a hacer el bicho de río primero porque no me fui un puto pelo de los de bot no se donde coño están a brambakea pero es que Yasuo tiene presión en línea me gusta es que volverla a dankear es un poco tontería porque soy nivel 4 pero es que si Diana se mete a full si Diana se mete a full podemos pues métete ya fuck vale bien joder como di a Yasuo con los putos altos la maldita se me pone nervios tío vale nice ahora lo que tendría que hacer bot es pushar a full mid también y entonces hacernos al drake vale lo que hay que hacer a la hora de haceros un objetivo intentar que las otras dos líneas circundantes tengan presión que al drake es más importante os aconsejo que leéis la queen luego ya os metáis así no se empuja al drake bueno por cierto le gusta la pasiva que es regenerar vida vale sin más ala drake para mundo tomar por culo perfecto es un drake es el infernal da daño se nota un huevo y ahora vamos a seguir farmeando un poquito vale a ver si consigo el nivel 6 y como os dije vale la pasiva pues eso regeneras un un 50% de subida máxima cada 5 segundos cuanta más vida máxima tengas más te terminas regenerando y con la ulti luego es un canteo porque la ulti corres un huevo más y guau aguantas un huevo más y te curas un huevo más así que ya tengo el smite mejorado perfecto ya está nice vale nos vamos a ver si tengo la ulti regenerar 50% de subida máxima durante los 17 segundos ya tienes un 15 de velocidad de movimiento durante ese tiempo vale corres que flipas y encima te curas una salvajada vas a pillar las botas no me llega nada pues nos pillamos vamos a ir directamente a por esto y un ping siempre vale chicos y si tenéis un ping pues compréis otro dos que es el máximo los ping son muy muy importantes renekton va bastante bien por lo que veo y Jax está fk o algo espero que no joder que asco se habrá molestado o yo que se se habrá pica se habrá tilteado suele pasar vale en mi red me gustaría hacerme el heraldo sinceramente estaría bastante bien creo que muere solo bueno por si acaso vamos a hacernos el bicho este me gusta sacar un poco al bicho vale perfecto así le damos bien en la espalda cuando abre el ojo del culo literal ahí el del caparazón ese ojo si le das en el ojo le haces bastante más daño como habéis visto ahí así que estoy casi muerto no esa fruta bueno ahí ya no tía mano me da igual podríamos llegar a hacer counter jungle ahora mismo pero bueno vamos a hacer una cosa no deja de acertar el bicho esa pusamos este y tiro varón y a tomar por culo a tomar por culo ya que está abierto top pues a aprovecharse de eso así es la vida chicos básico oye perfecto me estoy dando W por aquí pipim titula siento que se nos haya ido un afk en el otro equipo pero bueno no es mi culpa así que jodeos vale a ver no va a dar un cabezazo puto kartus ya tocando las bolas como siempre es un kartus chicos tiene que tocar las bolas no sé si estará Yasuo por aquí es ese mid no están los lobos se los quería robar pues me hago el bicho de río que viene de puta madre y pues eso vale la ELA activa lo que hace es obtienes un 40-60 de daño de ataque durante 5 segundos según su vida faltante vale y además su próximo ataque inflige más daño por eso mismo lo mejor es hacer un básico E y entonces hace como pa pa doble básico y luego ya pues todos los demás básicos han potenciado durante esos segundos durante los 5 segundos vamos a farmearnos esto rápido y nos piramos a base gasta el smite más que nada porque me voy a ir a base bueno están los picuchillos me gustaría hacérmelos antes de irme muchas veces si estáis farmeando os aconsejo farmearos una un trozo de la jungla vale y luego ya va que ahí si os vais a la otra troza de la jungla que sería en este caso donde está mi blue ahora si ganáis tiempo vale bueno good job el mundo jungla está bastante bien las cosas como son sinceramente vamos bastante bien voy a pillar esto porque así corro que flipas quiero correr quiero correr quiero correr más chicos a ver si vuelve la feca del enemigo coño no me gusta tampoco eso sí le ha reventado top que se joda que no se fuera africada hay que aprovechar chicos hay que aprovechar titula ostia se ha tirado TP joder lo llevo a saber yo la he mirado antes un poco crazy un poco no bastante crazy y ahora va a morir me ha visto para ulti de cartus su puta madre puto cartus si no no me habrían visto ir joder no se ha adelantado la cabrona tengo la ulti con la ulti ya sabéis que me meto el acelerón me empiezo a recuperar vida que flipas no lo voy a usar por el momento voy a poner aquí un pink la podemos ir a por Yasuo ahí a full a full a full a full a full vale yo creo que está muerto jijiiji con el fueguito jodete puto vale ahora no maximizamos la E vale el daño de la E se nota un huevazo es bastante importante vale y los drakes siempre que podéis hacerlo los drakes con los heraldos vale los objetivos son muy importantes pensad que el infernal ni 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 donde está daño y peor de habilidad 4% es bastante sinceramente este nos da bastante más aguante camonde le va muy bien además esta la E puta madre vale a ver voy a intentar me gustaría hacerle un poco de counter jungle lo único que no sé dónde están los devota así que hago esto bueno no está el raid igual me piro es que no me quiero meter no me queda de entrar mucho en su jungla porque entonces pasa lo que pasa que como no me pillen a tomar por culo nada vamos a seguir farmeando y ahora vamos a por la ejida vale a poner el objeto mítico 1350 vale así que vamos a esperar lo bueno es que te puedes hacer dos junglas a la vez en plan si es algo que no os he dicho podéis aprovechar el daño del W como escenario para ir jodiendo a los dos es como una especie de feedlesticks puedes hacerlo a lo feed ahora mi W mete que flipas que la tengo activa aún por eso me está quitando vida se me ha quitado quitarla pero se me ha olvidado quitarla vale en cuanto a siguiente ítem ves es que el W parece que no pero mirad la vida que le quita vale ahora no le quita mucho por el tema pasiva pero le termina quitando bastante si la W le hace la vida en un momento tiene que pasar unos segunditos pues eso ahora con mundo se suele tirar o más armadura o más resistencia mágica depende del enemigo sinceramente son AD bueno un AP pero los demás son ADs quizá me pille esto para correr esto por si hay mucho AD agresivo y esto para curarte más y encima encontrar peses la hostia yo creo que voy a ir a por la placa del hombre muerto más que nada porque me van a madura vida y corro un huevo y un molamazo y yo quiero correr además ya que llevo las botas de correr las de esta G me pilla las de rapidez pues así corro un poco más con el máximo de acumulaciones bueno voy a mid voy a mid hay un puto comien hay un puto comien guau que pick fail tío le quito el tiro de smite y como te hallasso tío en serio me ponen unos putos nervios ahí eso es algo que tenía que hacer Diana y no lo ha hecho a ver me voy a meter hasta la cocina me podría haber salvado quizá he tirado mal el smite no sé si me he comido la pared la torre bueno da igual no no mataría no ves bueno lo he conseguido la cosecha pero worth no no ha sido worth por su parte vale a ver sinceramente esto es para hacerles más daño cuando me ataquen y esto es para eh aguantar yo más y correr luego más sinceramente ya que no me están dando muchos problemas me pillo esto si me estuvieran dando muchos problemas lo sabéis pues me pillaba el otro aunque sí que es verdad que con la ulti va muy bien en apariencia espiritual esta de aquí va muy bien porque aumenta toda la efectividad de sus curaciones así que la curación de la pasiva o de la ulti la cura lentiza que flipas eh no que la subestiméis uuuh nami te tengo asco loca muere muere ante mis manos uff que bien me ha sentado a matarla eh uff 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 nice madre lo que mete la miss fortune pero cuanto vais a golf vale tiro a la ulti ota por culo a regenerarme que flipas Toma q ahora te tiro otra q si veo que son bum jajajajajajajajaja ese lo voy a poner al principio del video me parece a mi eh jajajajajaja Holy shit Hostia, ahí pelea aquí Sí, van a intentar hacer, sí, sí, se van a intentar meter Hostia, ya se ha metido Joder, no, no, pensé que se fuera a meter tan a full Tan rápido Nah, la torre Le quedaba nada, tío, no Creí que le quedaba un poco más de vida a la torre No creí que fuera a hacer flash, Miss Fortune 8-1, pero que Le pasa a bot, 0-4 a este tío What? 0-4 Tío, no creí que estuviera tan, 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 tan Fedeado 8-1 a Miss Fortune, pero ¿Qué me estás contando, tío? What? Pues nada, nada Ahora que me voy a ponerse serio, chicas Más que nada porque sale el tercer Drake y me gustaría que fuera Nuestro, pero va a ser suyo, porque tienen Sí, van al Drake Fuck, si vamos todos, se lo hacemos Somos más El número, por cojones, es nuestro Go, 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 go Somos más, coño Tenemos que ganar esa Ahora ya se está ahí despertando Gana, Drake y Gourtheth Drake, Drake Que tengo el smite Es Drake de gratis Voy a poner el pink ahí Vale, ya está Toma por culo un Drake de gratis Hola Los Drake son muy importantes en cuanto tengamos el cuarto ya El almita Vale, quería dar al menos con Oh, me pilló Oh, oh, what the fuck Madre, tú Que DCC La pompita Luego la ulti de Yasuo Su puta madre Hostias Madre mía Que DCC Me acaban de Me acabo de comer, tú Madre mía Que de pollas Me acaban de Oh, Dios Me han golpeado Por todos sitios Hostias No se lo hará Es que a ver Ha sido worth it ¿Por qué? Pues el simple hecho de que mi equipo Ahora pues sí Ya está Ha sido worth it La pelea Pero sí que es verdad Que el tornado No me lo tenía que haber comido Lo único que me ha pillado Un poco de Del revés Y estas botas Pues quizá me tenía que pillar las otras Las de tenacidad Pero bueno Me hace ilusión correr más Maldita pompa de nada Me ha dado ajuste En el puto clavo Sí que es verdad Que ahí también La he cagado Porque podría haberlo hecho Mucho mejor Me podría haber movido Y ya está Como uno muchas veces Te mueves así un poco Mueve las caderas A los Akira Y ya está Pero no salió worth No lo hice Ya estaba muerta Pompita Estoy esperando A que tire la pompa La cabrona ¿Que tira la pompa? Vale Pues nada Chica No la tire Uy Miss Fortune Va Dios A ver si me pilla Cartos por aquí Anda coño Pero como Pero como quita What What Hija de puta Está fedeadísima La cabrona Holy shit Super fedeada Yo voy farmeando Mientras Está muy fit Muy fit Hostia puta Que hostias Me ha metido en 0, Que sí que es verdad Que tenía toda la oleada Pero hostias No me esperaba Semejante daño Más que nada Porque soy mundo Tío Y mundo es mundo Y ya está No Yo que la partida La voy a subir Y os vais a Joder Me habéis pedido El mundo jungler Y yo lo he traído Así que este gameplay Yo lo subo Que os follan Así que nada chicos Ya sabéis Dejadme en los comentarios Que guías De que campeones Quieres que traiga Y chao